Señoras y señores, con ustedes el Roble de la Gaita, Nerio Ríos. La Gaita Maracaibera, que todo el mundo quiere escuchar. La que representa Venezuela, por ser el golpe de nuestro rol. Dale a la Gaita, Dale a la Gaita Maracaibera, que todo el mundo quiere escuchar. La que representa Venezuela, por ser el golpe de nuestro rol. Dale a la gaita, dale a la gaita, maracaibera para gozar Esto es la gaita maracaibera que todo el mundo quiere cantar El son que en el sur es la primera, solo el sur ya no le sabe dar Esto es la gaita maracaibera que todo el mundo quiere cantar El son que en el sur es la primera, solo el sur ya no le sabe dar Dale a la gaita maracaibera que todo el mundo quiere escuchar La que representa a Venezuela por ser el golpe de nuestro lado Dale a la gaita, dale a la gaita, para caírme la para gozar La que representa a Venezuela por ser el golpe de nuestro lado Dale a la gaita, dale a la gaita, para caírme la para gozar Todo aquel que no tenga un sentir de nuestra gaita que es maravilla Por favor, párese de su silla, coja la puerta y se puede ir Todo aquel que no tenga un sentir de nuestra gaita que es maravilla Por favor, párese de su silla, coja la puerta y se puede ir Dale a la gaita, para caírme la que todo el mundo quiere escuchar La que representa a Venezuela por ser el golpe de nuestro lado Dale a la gaita, dale a la gaita, para caírme la para gozar La que representa a Venezuela por ser el golpe de nuestro lado La que representa a Venezuela por ser el golpe de nuestro lado Dale a la gaita, dale a la gaita, para caírme la para gozar Es tan hermoso nuestro cantar, que el que no escuche con gran acierto Tendrá que vérselas como un muerto, pa' que este golpe lo haga olvidar Es tan hermoso nuestro cantar, que el que no escuche con gran acierto Tendrá que vérselas como un muerto, pa' que este golpe lo haga olvidar Dale a la gaita, para caírme la que todo el mundo quiere escuchar La que representa a Venezuela por ser el golpe de nuestro lado La que representa a Venezuela por ser el golpe de nuestra larga